¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmãos, não deixe essa moção ir embora, tá. Segura-me, o nome de Jesus. Eu quero passar alguns secados rapidinhos Quero agradecer a presença dos visitantes, né. Nós temos muitos aqui. Hoje não teria como falar o nome de todos. Quero agradecer também a presença dos pastores. Nós temos muitos pastores ali conosco também. Quiero agradecer, quiero que ustedes se sintan en casa Y nosotros somos uno, en nombre de Jesús Quiero agradecer también a pastora Diva que está aquí con nosotros Onde nosotros tuvimos la oportunidad de estarmos ahí Un trabajo lindo que ella está teniendo ahí en América, en Brasil Que es el ministro de las 300, ¿no? Confieso que nos quedamos impactadas, ¿no? A pastora Lu, a pastora Marcos también, que nos recibeó con mucho cariño Tengo muchos pastores, yo hasta prezo perdón porque son muchos, ¿no? Pero estoy muy feliz mismo, quiero que ustedes se sintan en casa Que el Señor continúe abençoando este ministro de ustedes Yo creio que está impactando ya, ¿no? El mundo, y vamos impactar más en nombre del Señor Jesús Fique muy feliz mismo, un trabajo maravilloso Que Dios continúe abençoando, ¿no? Agradecer a presencia de todos aquí Y recebo, hermanos, aquello que a gente siempre habla en la iglesia, ¿no? Normalmente nosotros hacemos conferencias, eventos No apenas para el movimiento, porque el movimiento pasa Pero el mover de Dios, el permanece Si nosotros tomamos posse de eso Y si nos demos continuidad después que acaba la conferencia, ¿no? Tomar posse de cada palabra ministrada De todo aquello que Dios tiene para hacer para nosotros hoy Yo creo que todos nosotros que estamos aquí Nosotros no estamos aquí por acaso Yo creo que este día estaba en el corazón de Dios Y yo creo que Dios va a hablar con cada uno de nosotros Estamos muy feliz también con la presencia de la pastora Fernanda Brum Y del pastor Emerson Nosotros somos personas, así, maravillosas Nosotros estamos muy felices mesmo con lo que... Nosotros ya conocimos el trabajo de ellos Pero solamente por la internet, de louvores, como todas, ¿no? Nosotros tuvimos el placer y el privilégio de conocerlos personalmente Nosotros estamos muy felices Estamos impactados Como ustedes transmiten a Dios No es una cosa, así, superficial Es una cosa que, en el día a día, en la conversación Se ve Dios en la vida de ellos Y yo creo que esto es gratificante para cualquier ministro Se poder presentar a Dios Independiente de quien usted es como persona, conocida y todo más Ustedes tienen pasado Dios Y es una honra para nosotros Tener ustedes aquí Que ustedes se sintan en casa Que ustedes sejam muy bienvenidos Y que Dios usa a vida de ustedes Como ya tiene usado, ¿no? Y ustedes pueden tener certeza Que si están indo Cuando ustedes forem embora Ustedes van a dejar un poquito de ustedes aquí Nosotros estamos hasta hablando hoy de manhã Como es interesante, ¿no? Aquela cosa, así, de transferencia de unción Por eso que a gente siempre habla Toma posse de unción Cada palabra liberada Toma posse Nosotros tuvimos ano pasado aquí a Elena Tanuri Aprendemos un poquito Y ella dejó un poquito de ella aquí Ahí ellos, tipo así, cada uno Dios usa de una manera Entonces, como que yo puedo explicar Literalmente aquello que Dios habla Na verdad, Dios usa cada uno de una manera Pero cuando estamos juntos Los donos se completan Y nosotros comenzamos Como yo puedo decir Somar, ¿no? Tem sido somas, ¿no? Cuando nosotros tomamos posse de eso Desea unción que está en la vida del otro Eso va somando en nuestro ministerio Y nos vamos creciendo en Dios, ¿no? En la gracia, en el conocimiento Estoy muy feliz mesmo Y yo quiero que ustedes sintan Esta misma unción Y tomem posse En nombre de Dios Nosotros no preparamos muchas cosas Que nos queríamos dejar Mais un momento para ellos mismos Para que todos nós pudéssemos absorver Y tener un tiempo mayor con ellos Y ahora quiero pasar A palabra para mi marido Y fiquen a vontade En nombre de Dios Amén 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 Por eso en nombre de Dios Por este día más Amén 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 Quero só complementar Tudo que mi esposa disse E dizer que es un placer Muito grande Recibemos aquí Amén 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 la profesora diva, aquí en frente, también te amo y decir que es tan maravilloso que nosotros podemos separar este templo para Dios y yo gustaría que usted, en este templo que usted se separó para Dios usted dé su tu mejor para Él con calidad, de adoración, de gusto como mi esposa dice nosotros hemos pasado días maravillosos ahí en la compañía con el pastor Ernst, con el pastor Fernanda Brum y gente, a gente, ellos son personas normales sério, es lo que más me llamó la atención, ellos son normales, gente y yo jugaba que no era, sabía verdad son normales y así, ellos son muy espontáneos así, ellos son muy espontáneos, ¿no? y es un privilegio estar aquí hoy, ellos van estar aquí hoy a mañana y como dice mi esposa, nosotros no necesitamos de gastar el tiempo, ¿no? pero dar el tiempo para ellos, esta mañana, ministrar porque yo sé el cuanto ellos possuen de Dios y el cuanto que ellos pueden, en esta tarde, transferir un son sobre las nuestras vidas y yo gustaría de ministrar más un louvor antes de pasar a Pastor Elisa y a Pastor Fernanda Brum y yo gustaría dar la oportunidad a usted que está aquí para adorar a Dios con sus dízimos y con sus ofertas que usted pueda, en nombre del Señor Jesús, consagrar usted que es de otra iglesia, se es de encima de la tu iglesia, ¿tá? abençoa a obra donde usted está congregando abençoa a tu pastor, abençoa a tu iglesia mas, si usted sentir en el corazón Dios tocar en el corazón, si usted quise semear una oferta también fíjate a vontade, déjame a Dios con sus díaz y nosotros vamos adorar a Dios porque dízimos y ofertas también es adoración amén entonces vamos adorar a Dios y en seguida, yo gustaría pedirle a Pastor Ernesto y a Pastor Fernanda Brum para que ya estén en el secreto abrano para que ya estén en el altar y dejar de Dios usados ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que entregaba a su familia moza es el tipo de la iglesia que viene a la palabra que Dios me dio para ministrar o que quiere o fin todo el mundo que ha traído por un ministro del evangelio, ha traído por causa de la palabra y de la revelación y la responsabilidad del ministro del evangelio es hacer lo que? resgatar aquel que vino o que viene a la palabra y llevar hasta el senso de su familia que es la voluntad de Dios está conmigo? gloria a Jesus vamos chegar no final aqui, calma fico tranquilo, tem muito rolo na minha cabeça que eu desenrolo em ordem agora é bem assim o negócio Deus mandou eu pegar fotos, Deus mandou eu mostrar pra vocês algumas coisas e aí eu tive que entrar, graças a Deus eu tive que entrar aqui num álbum e achar essas fotos de milagres pra mostrar pra vocês Deus está tocando sua paleta de convocação a homens e mulheres que vão ser efetivos naquilo que foram chamados pra fazer nesses dias Deus quer arrebentar com as cadeias com as correntes com as suas limitações e Deus quer que você compreenda que apesar da sua humanidade apesar dos seus limites ainda assim Deus vai te usar com o poder porque independe de você o poder e a palavra são deles dele dos três do pai, do filho, do Espírito Santo que tá revelado mas o poder e a palavra serão revelados através de você mesmo com as suas limitações mesmo diante da sua humanidade eu quero começar lendo pra vocês um texto que está em Levítico 27 nós vamos dar umas puladas hoje pra lá e pra cá pra lá e pra cá fique ligado lá pra corrigir sua Bíblia em Levítico capítulo 27 versículo 28 27 versículo 28 tá lá no começo da Bíblia você que é nosso visitante pede ajuda que tá do lado não tem vergonha compartilha o pão com o irmão abre a bíblia com ele aí mostra pra ele qual é o endereço isso achou? amém diz assim em Levítico capítulo 27 versículo 28